Quiero continuar con la información y le voy a platicar este reporte especial relacionado con el funcionamiento de las llamadas tarjetas inteligentes que proporcionan a los usuarios la Comisión Federal de Electricidad. Si usted cuenta con una de ellas, ponga mucha atención. La Comisión Federal de Electricidad ha buscado la modernización del sistema de pago y basados en estos avances tecnológicos, desarrollaron la tarjeta inteligente. Los fraccionamientos nuevos, en su mayoría, es donde se trabaja con los medidores electrónicos. Y aunque a nivel nacional se tiene un gran número de quejas ante Profeco, en nuestra frontera los usuarios de este sistema manifestaron que solo hay que acostumbrarse a este uso. Como me gusta, sí, está más mejor. ¿No se le pasa la fecha de pago? No, no, sí, es que nos avisa porque prende un foquito verde. Y ahí nos dice, nos da 10 días después de que prenda para pagar. ¿Y en el sentido de algún comentario respecto al consumo? ¿Sí considera que está mejor en lo que es la medición? Sí, yo pienso que sí. Mes con mes se enciende un foco verde que invita al usuario a colocar en la parte de arriba de su medidor la tarjeta. Tienen 10 días para acudir al cajero de CFE y ahí es donde se les indica cuánto deben pagar. Sin embargo, si no realizas correctamente la medición, tendrás que hacer un viaje extraordinario o bien exponerte al corte del servicio de manera inmediata. Los pagos los hago el día que puedo. Y lo único inconveniente es que estar teniendo que, por ejemplo, yo vivo lejos de la casa donde pago la luz. Entonces tengo que ir hasta allá, poner la tarjeta y luego venir a pagar y volverla a llevar allá para que conecten la luz. Es el único inconveniente que le veo, pero por lo demás está bien, se me hace más fácil. El único inconveniente que encontraron los usuarios que tienen esta nueva tecnología es la falta de un recibo, que sirve en ciertos trámites como comprobante de domicilio. Tienen que verse en la necesidad de acudir a las oficinas centrales a solicitar uno. Está mejor porque uno está pagando lo que consume. Realmente. Sí. Y en el sentido de los comprobantes de domicilio, comúnmente es a través del recibo de la luz o de agua. ¿Cree que esto no le afecte o cómo cambia o suple usted esta necesidad cuando le llegan a pedir algún documento como este? Pues en algún caso sí nos hace falta los recibos porque no nos llega nada. Tenemos que ir hasta la comisión a pedirlos. ¿Y si se los entregan? Sí, sí, nada más nos dicen que esperemos un ratito y nos lo dan, nos lo entregan. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.